Buenos días a todos y a todas. Me llamo Juan Vicente, soy de Burgos. Dentro de unos pocos meses dejaré atrás una parte preciosa de mi vida, en la que he tenido el privilegio durante 27 años de trabajar en la vida pública, en la política, en la gestión y en particular durante 18 ser presidente de nuestra tierra, de Castilla y León. Bueno, lo recordaré siempre con orgullo y con afecto, pero os quiero confesar hoy una cosa. Ese día seré seguro mejor persona que cuando comencé este camino y ello os lo deberé especialmente a vosotros, a lo que me habéis enseñado, a lo que he aprendido, a lo que he sentido con todos vosotros, soñando juntos, trabajando juntos, progresando juntos. Hoy puedo deciros que eso justifica... Hoy puedo deciros que eso justifica una vida que nunca me planteé, pero que al final ha sido así. Por eso, queridas amigas y amigos, es muy grato acompañaros un ratito en esta jornada de reflexión y de trabajo en torno a la colaboración imprescindible entre lo que vosotros sois, el tercer sector, y la administración, para el impulso y para la mejora de los derechos y de los servicios sociales. Muchas gracias de forma muy particular a quienes acabáis de ofrecernos el testimonio directo de vuestras propias vivencias personales e incluso, querido José Luis, de vuestras propias insatisfacciones, de vuestras críticas, de vuestras reivindicaciones. Gracias por el testimonio y gracias por la valentía. Todo lo que podamos decir, en teoría, sobre los servicios sociales quedará siempre ensombrecido por experiencias tan reales, tan vividas como las vuestras. Y a mí, que como sabéis, vengo defendiendo el ejercicio de un autonomismo útil al servicio de las personas, y de las familias, y la importancia de la colaboración entre la sociedad civil y los poderes públicos, ejemplos como los que hemos escuchado, me refuerzan en mis convicciones y, vuelvo a repetiros, me hacen una persona mejor. Gracias también a quienes vais a participar en las dos mesas redondas que están programadas esta mañana, porque vuestras aportaciones, debates y conclusiones permitirán que sigamos avanzando hacia una sociedad más activa y más cohesionada. Gracias a los que venís de cerca, gracias a los que venís de más lejos, permitidme que de una forma muy particular le agradezca al presidente de Cruz Roja Española su presencia aquí esta mañana. Es verdad, los servicios sociales han evolucionado mucho en los últimos 40 años. Y pienso que a mí me corresponde reflexionar en voz alta ante vosotros sobre en qué escenario se ha producido esa evolución y quiénes han sido los protagonistas verdaderos de esas mejoras. El escenario ha sido, y pienso que es extraordinariamente oportuno recordarlo en vísperas de su 40 aniversario, el de la Constitución que todos los españoles nos dimos al comienzo de un tiempo nuevo en nuestra difícil historia en el año 1978. Una Constitución que además de otras muchas e importantes innovaciones en su propio artículo primero establece claramente que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y que a partir de ahí diseña una arquitectura institucional para hacer realidad, y cuánto sabéis vosotros de esto, los valores superiores de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Algo que a través de una serie de evoluciones que hoy sería muy largo de explicar, ha permitido pasar en nuestra nación de una situación donde imperaba la mera beneficencia a la creación de estructuras formales de atención social. Y finalmente, a un modelo de servicios sociales basados en auténticos derechos subjetivos, que por cierto, da pleno sentido y contenido al Estado autonómico. Ahora que se sigue discutiendo el sentido, las luces y las sombras del modelo autonómico, yo quiero reafirmarme, entre otras cosas, porque toda mi vida pública va a transcurrir en la apuesta autonómica dentro de mi compromiso constitucional, que no es ninguna casualidad que ese modelo de descentralización política y administrativa, el modelo autonómico, fuera vinculado por los padres de la Constitución al ejercicio de algunos de los más importantes derechos sociales y servicios públicos. Y que hay que estar alerta, porque cuando algunos advierten de la necesidad de repensar o incluso de eliminar ese modelo autonómico, pensemos, si no, alientan también algunas ideas para limitar el estado del bienestar que se relaciona, se sustenta y se gestiona desde ese propio modelo autonómico. Esto en cuanto al escenario, en vísperas, repito, del 40 aniversario de la Constitución. En cuanto a los protagonistas, no cabe ninguna duda que el principal ha sido el tercer sector, entre otras cosas porque estaba antes que la propia Constitución. Las familias, los voluntarios, las asociaciones que durante muchos años, repito, desde antes incluso que la Constitución, se agruparon para prestar unos servicios que entonces no existían, no estaban organizados, que empujaron, que exigieron, que reivindicaron la creación de los incipientes servicios sociales, que impulsaron su ilusión y esfuerzo en la posterior y actual evolución de los mismos y que siguen siendo, seguís siendo hoy, el mejor ejemplo y el mejor estímulo, el mejor acicate para todas las administraciones públicas. En Castilla y León hemos tratado siempre de aportar y sumar a esa evolución y por eso hemos querido ir permanentemente de la mano del tercer sector. Aquí, todas las normas que hemos desarrollado en materia de servicios sociales, especialmente a raíz de la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2007, están entre las más avanzadas de España, como por ejemplo, las conocéis bien, la Ley de Servicios Sociales del año 2010 o la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad del año 2013. Y se han impulsado, escuchándoos, dialogando y contando con vosotros, respetando vuestro propio espacio de actuación al tiempo que desarrollábamos las estructuras públicas y siempre, siempre aprendiendo de vosotros porque aunáis el conocimiento profundo, real, próximo, cercano de las necesidades de las personas, pero también la experiencia de tanto tiempo prestándoles cariño, atención y servicios. Fijaos qué cosa más curiosa. Los mayores y mejores avances en nuestro ordenamiento jurídico-social se han producido, como digo, desde la reforma del Estatuto en el año 2007. Unos años en los que, precisamente, hemos debido enfrentarnos a las mayores dificultades con una crisis económica y financiera que hizo temblar, entre otras muchas cosas, los propios pilares del estado del bienestar en Europa, por supuesto en España, por supuesto en Castilla y León. Pero una vez más se ha demostrado algo que desde niño sabemos en esta tierra, que en la colaboración está la fuerza. Y así, en lo peor de esa crisis, ya se ha recordado esta mañana aquí, surgió en Castilla y León la red de protección, con un amplio consenso tanto del diálogo social como del diálogo político y con la participación de la Junta, siempre con la inestimable de las corporaciones locales, pero también, desde luego, con la del tercer sector, que es una parte esencial de dicha red. Una red que cuenta este año 2018 con un presupuesto superior a 200 millones de euros para atender a 200.000 personas y familias, las más vulnerables, las que más nos necesitan a todos. Una red, en fin, que se ha convertido a través de una reciente ley aprobada en pasado mes de julio en una red de protección y de inclusión y, por lo tanto, en la forma ordinaria y estable de trabajar de todos nuestros servicios sociales. En paralelo, también, en estos diez últimos años, se ha producido el despliegue del sistema de atención a la dependencia, en el que, de nuevo, con una participación muy importante del tercer sector, nuestra comunidad, como sabéis, es un referente de gestión en España, entre otras cosas gracias al desarrollo alcanzado por nuestros servicios sociales más profesionalizados. Unos servicios sociales a los que yo quiero agradecer su trabajo cotidiano. Permitidme que lo haga, y de forma muy especial, a quienes han sido, a lo largo de todos estos años, sus responsables. A las brillantes mujeres que han ido encabezando ese departamento que yo concebí, también, desde la voluntad de ayudar y que lleva ese hermoso nombre para mí de familia e igualdad de oportunidades. A los miles y miles de profesionales que, en los propios servicios sociales de titularidad autonómica, en los servicios sanitarios, en los servicios educativos, ayudan y colaboran con todos vosotros. Esos servicios sociales, desde luego, pueden y deben seguir mejorando. Y aquí se nos han recordado algunas de sus incoherencias internas. Y lo harán desde la fortaleza de estar entre los más avanzados de España. Los informes así lo señalan y destacan en ellos, sobre todo, dos aspectos. La eficiencia del sistema y su desarrollo equilibrado en derechos, cobertura de servicios y relevancia económica. Algo que también se expresa, por ejemplo, en un catálogo de servicios sociales que incluye, ya en este momento, 119 prestaciones y que vamos también ampliando y mejorando. Pero todo esto, queridas amigas y amigos, no hubiera sido nunca posible sin la participación, sin la colaboración, sin el estímulo, digo, de las 3.200 entidades sin ánimo de lucro que conformáis el tercer sector en Castilla y León. Un tejido asociativo que constituye un patrimonio, un activo fundamental de nuestra comunidad y que merece, que merecéis, todo nuestro reconocimiento. Porque dais una respuesta activa y protagonista, donde las administraciones en muchas ocasiones somos complementarios a las necesidades sociales y, desde luego, allí donde las administraciones por nosotros mismos no podemos llegar. Porque os volcáis y cuánto habéis evolucionado a este respecto, cuánto he aprendido de este aspecto concreto, en una atención integral, en una atención personalizada, porque, efectivamente, lo que importan son cada una de las personas, especializada, porque son muchos los fenómenos y los casos que hay que atender, cercana y muy, muy, muy profesional. Porque contribuís a generar empleo, sobre todo empleo enfocado a la inserción de personas vulnerables, de personas con discapacidad, de personas en riesgo de exclusión. Y porque, gracias a vuestra filosofía solidaria, hoy puede decirse que más de la mitad de los 200.000 voluntarios que Castilla y León tiene también como un tesoro, desempeñan su labor en el ámbito de los servicios sociales con gran dedicación y compromiso. Porque, en fin, colaboráis en la elaboración de las leyes, de los planes y de los protocolos sociales de la comunidad. Por todo ello, en la Junta de Castilla y León, además de escuchar al tercer sector, siempre nos hemos preocupado de apoyarlo. Incluso en los momentos de mayores dificultades, incluso en los momentos de mayores limitaciones, os pedimos perdón por esas dificultades y por esas limitaciones. De esta manera, si sumamos el apoyo directo que estamos prestando al funcionamiento de vuestras propias entidades y las ayudas a las personas para acceder a los servicios que les prestáis, el año pasado hubiéramos destinado, destinamos al tercer sector más de 200 millones de euros. Y vamos y queremos seguir avanzando, queremos seguir mirando hacia adelante, queremos seguir trabajando y avanzando juntos. En estos momentos, como sabéis, las Cortes están tramitando dos proyectos de ley en los que habéis participado con vuestra opinión, con vuestro criterio, con vuestras aportaciones, de forma muy estrecha. Hablamos del proyecto de ley de perros de asistencia y también del propio proyecto de ley del voluntariado. Estamos trabajando en un decreto de concertación social dirigido a reforzar vuestra participación en la contratación pública, estableciendo un procedimiento especial que priorice los criterios sociales en ella. Vamos a poner en marcha, todo lo habéis exigido de forma especialmente intensa, dos nuevas secciones de participación dentro del Consejo de Acción Social de Castilla y León. Una para el seguimiento de la red de protección en la que estarán las entidades mayoritarias más representativas del tercer sector y otra específica de colaboración entre la Junta y el tercer sector que las entidades nos habéis exigido y que vais a compartir con las consejerías competentes en materias tan cercanas a vosotros como son los propios servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación y la vivienda. Y por último, esa futura ley del diálogo civil en Castilla y León, cuyo proyecto asimismo está en las Cortes y que va a reforzar también vuestra capacidad de participación en las normas, en los planes, en las decisiones de competencia de la Junta para hacerlos mejores y sobre todo para hacerlos mucho más humanos. Queridas amigas y queridos amigos, concluyo. Y concluyo felicitándoos por vuestra trayectoria, agradeciendo todo lo que aportáis y significáis para nuestra sociedad, para nuestra comunidad y en especial para las personas más frágiles y para los colectivos más vulnerables. Y por tanto, todos ellos con más derecho a recibir una atención social y pública. Animándoos a seguir siendo activos, reivindicativos, innovadores, ejemplares, valientes, expoliadores de los mejores valores de la sociedad. Y deseando que jornadas como esta nos permitan seguir poniendo en valor a los servicios sociales como garantes de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Y al tercer sector como protagonista principal de este noble esfuerzo. Porque con todo ello estaremos construyendo una comunidad, una Castilla y León de la que nos sentiremos mucho más orgullosos. Porque será una tierra donde habrá más libertad, más justicia, más igualdad. Que son los valores, además de, lógicamente, la riqueza material que nos hacen mejores. Por todo ello y por lo que me habéis enseñado, muchísimas gracias.